Música Que tal a todos amigos de Youtube, les habla Lick Loni y es un gusto para mi saludarles de nuevo Les doy la bienvenida a este tutorial, el número 1, donde vamos a ver comenzar con Google Drive Este es un curso que ustedes han pedido siempre y ahora lo vamos a actualizar Muy bien, vamos a ver el primer capítulo de comenzar con Google Drive Acuerden ustedes que Google Drive nos sirve para subir documentos a la nube que ellos nos dan gratuitamente Podemos tener ahí documentos, podemos trabajar con los documentos como vimos en el primer tutorial Donde vimos lo que es el temario, pero vamos a ir poco a poco para que ustedes vayan entendiéndolo ¿Cómo podemos acceder a Google Drive? A Google Drive podemos acceder por medio de una cuenta Aquí tengo en pantalla, estoy navegando, verdad, en lo que es el Safari Puede ser Safari, puede ser Chrome, el navegador que ustedes quieran Deben de poner aquí en el buscador, tan sencillo como Google Entonces ponemos Google, ahí está Se abre esto, verdad Y aquí del lado derecho, fíjense como ya me dice iniciar sesión También tiene un cuadrito aquí que me permite ir a las, lo que son las aplicaciones de Google Y en las aplicaciones de Google podrán ver que tenemos todas estas Está YouTube, está Gmail, está Google Drive, que este es el que nosotros vamos a ver Pero vamos por partes Es muy importante que ustedes tengan una cuenta de Google Porque nos da muchas aplicaciones para poder trabajar gratuitamente Entonces vamos a poner Google, aquí lo dice Google En mi caso, dice aquí arriba Google.mx, que MX es México A ustedes les debe salir de acuerdo a su país Le ponen Google y aparece esto Fíjense ustedes Y podemos entonces aquí iniciar sesión Verdad, si ya tenemos nosotros O crear una cuenta Entonces vamos a poner acá una cuenta Vamos a poner crear cuenta De Google Ahí está Cuenta de Google Y fíjense ustedes Cómo crear una cuenta Crear una cuenta de Google Le hacemos clic Y fíjense ustedes Aquí ustedes ya pueden crear su cuenta Ponen su nombre, sus apellidos, su nombre de usuario Y ya tendrían un correo Ponen su contraseña y su confirmación Esto es cuando queremos crear una cuenta en Google Para tener todas estas aplicaciones gratuitas de Google Pero además tenemos Google Drive Tenemos también YouTube Tenemos un montón Pero lo importante es que nosotros tengamos Google Drive Entonces vamos a la parte de que ya tuviéramos nuestra cuenta Las personas que ya tienen cuenta Fíjense aquí Acá dice iniciar sesión Entonces podría yo hacer iniciar sesión Y en ese de iniciar sesión Me puedo, puedo crear una cuenta O puedo buscar una cuenta que yo tenga En mi caso yo tengo, como podrán ver, varias cuentas Porque les voy a decir más adelante Y van a estar de acuerdo conmigo De tener varias cuentas Porque podemos tener una cuenta personal Una cuenta para empresas Una cuenta para los amigos Y en todas ellas podemos tener Google Drive Bueno Pero vamos a continuar Vamos a suponer también Que aquí no tenemos cuenta También podemos poner aquí crear cuenta Hacemos clic Vean Para mí O para administrar mi negocio Vamos a ponerlo para mí Vean ustedes Y también creamos nuestra cuenta Con nuestro nombre, apellido, contraseña, etc. Voy a regresarme Porque ahora vamos a la parte Donde supongamos que nosotros ya tenemos una cuenta Vamos a, ya se atoró Ahí está Me voy a ir aquí Donde dice Iniciar sesión O puedo ir también aquí En estos cuadritos Que ven aquí Y también puedo buscar aquí Google Drive Vean ustedes Le voy a dar clic Y me aparece entonces Lo que es todo lo referente a Google Drive Y acá hay una explicación Como puedes guardar tus fotos O historias Diseños Y todo esto es gratis Ver tus archivos en cualquier lugar Los puedes ver En tu Lo que es Computadora Lo puedes ver en una lab Etcétera Fíjense lo fabuloso Puedes compartir archivos Y carpetas con tus amigos Y todo esto es gratuito Entonces También podemos empezar por acá Y podemos poner Ir a Google Drive Y acá Pues sería Poner aquí Como les decía yo Si no tienen ustedes cuenta Poner crear cuenta Pero si ustedes ya tienen cuenta Como yo tengo acá Voy a sacar una Para que ustedes vean Esta de Liklony Tutoriales Lo tengo Y le pongo Siguiente Y Introduzo mi contraseña Ahí está Siguiente Y entro a Google Drive Y este es Lo primero que vamos a ver En la interfaz de Google Drive Esta es la interfaz de Google Drive Cuando no tenemos Absolutamente nada Les quiero mostrar Las dos opciones Esta que está Completamente limpia Y la otra Que ya tenga yo Voy a entrar a otro Google Drive De otra cuenta Para que ustedes vean Cómo se ve Cuando está Con archivos Muy bien Pero vamos por partes Acá Podríamos poner Nuevo En nuevo Podemos crear Carpeta Subir un archivo Subir a una carpeta Veríamos los documentos De Google Porque también podemos ver Los documentos de Google Hojas de cálculo Presentaciones Vean ustedes Y más Aquí podríamos crear Formularios de Google Dibujos de Google Google Maps Google Sites Google Apps Script Y Google Jamboard Y conectar más aplicaciones Fíjense ustedes Esto que dice Nuevo También podemos ir aquí Donde dice Mi unidad Vean ustedes Y también podemos hacer clic Y veríamos Exactamente Lo mismo Vean ustedes Eso ya depende Del gusto de cada quien Muy bien Después dice Compartidos conmigo Aquí vamos a ver No aparece nada Son documentos O carpetas Que la gente Este compartiendo Con otro usuario De Google Drive Y esto es lo Fabuloso De Google Drive Que ustedes pueden Compartir archivos Con otras personas ¿Verdad? Que estén en Google Drive Nada más que ustedes Se los permitan Muy bien Aquí vamos a ver Lo que ya está reciente Las estrellitas Destacadas Y la papelera Porque también Podemos votar ¿Verdad? A la papelera Lo que no necesitamos Acá van los destacados Ahorita no hay nada Acá están los recientes No hay nada Porque estamos viendo Un Google Drive Nuevo Acá vemos El almacenamiento Lo que tenemos ahorita Son 173.2 megabytes De 15 gigabytes usado O sea Que me quedan Más de 14 gigas Para usar esto Para subir cosas De lo que yo quiera Fíjense ustedes Si no me da Si necesito más espacio Puedo poner aquí Comprar espacio Y me voy aquí Y puedo comprar ¿Verdad? ¿Cómo podemos Comprar más? Aquí está Los 15 gigabytes Primeros Son gratis Los 100 Aquí está Cuánto cuesta Al año Fíjense ustedes 340 pesos En caso de México Al año Es una nada Y me dan 100 gigabytes Acá tienen ustedes 200 gigabytes 490 Y así va subiendo De acuerdo a las necesidades De cada quien ¿Verdad? Es fabuloso esto Me voy a regresar A Google Drive Ahí está Y esto servía Para comprar espacio Acá abajo dice Instala Drive Para ordenadores Esto lo vamos a ver En el transcurso del curso Porque también podemos Instalar Una aplicación En nuestra Nuestra computadora De escritorio Pero Ahorita no lo vamos a ver Del lado derecho Tenemos Que soy yo Mi cuenta ¿Verdad? En este caso Es esta cuenta De Lonnie Narváez Vargas De Liglonis Tutoriales Que al mismo tiempo Como podrán ver Me da Mi correo O sea Cada cuenta De Google Quiero ser Este Claro en esto Les da Un correo Entonces ustedes Pueden usar Un correo Como les decía yo Para cuestiones Personales Un correo Para lo que es Cuestiones familiares Un correo Para su negocio ¿Verdad? El que ustedes quieran Cada cuenta Con Cuenta Así que Valga la redondancia Cada cuenta Cuenta Con todas estas aplicaciones Cada cuenta Cuenta Con un Google Drive O sea Si yo tengo aquí Esta cuenta Tengo 15 GB Libres Para subir Lo que yo quiera Pero si tengo otra cuenta Tengo otros 15 GB Entonces Fíjense lo conveniente De todo esto Y todo es gratis Bueno Aquí Podrán ver Puedo añadir otra cuenta Que podría yo hacer Esto de acá Hacer clic Y ahí tengo otras cuentas Fíjense ustedes No lo voy a hacer ahora Lo vamos a hacer En el siguiente tutorial Porque no les quiero complicar Entonces me voy a regresar Aquí está Donde estábamos Ahí está Añadir otra cuenta O cerrar sesión Aquí Podemos hacer clic Esto ya lo vimos Aplicaciones de Google Le hago clic Y podemos ir Aquí A cualquiera De todas estas Inclusive Yo puedo ir De aquí A lo que es YouTube Fíjense Puedo hacerle clic Y me voy A YouTube Fíjense Rápidamente Muy bien Me voy a regresar Para que sigamos aquí Esto de aquí Es la forma De ver La interfaz De lo que tengamos Puesto aquí Voy a poner mi unidad Porque aquí van a ir Aquí van a aparecer Todos los documentos En esta parte central Porque acá dice Dice Un lugar Para todos tus archivos Aquí van a aparecer Documentos Hojas de cálculo Presentaciones Archivos Microsoft Y todo lo que nosotros Querramos subir Dice Puede arrastrar archivos O carpetas Directamente Pero esto Estamos viendo Uno que está Vacío Vamos a ir viendo Uno vacío Como lo vamos llenando Y vamos a ver Uno ya lleno Para que ustedes Conozcan Los dos tipos Y no se pierdan Y cualquier pregunta Háganla con toda confianza Para eso estoy Muy bien Vamos a seguir Con la interfaz Ok Aquí dice Ver detalles Aquí es un Es un apartado Donde vamos a ver Lo que estamos haciendo Ahorita no hay nada Y no hay actividad Porque está limpio Les voy a mostrar Cómo se vería este ¿Verdad? Cuando está Ya con documentos Esto es para verlo En forma De cuadrícula Pero ahorita no lo podemos ver Porque no hay documentos Aquí Como podrán ver Es el calendario También nos permite Tener un calendario Le puedo hacer clic Y aparece el calendario Mira Aquí aparece Otras para tener ideas O añadir notas Eso también lo vamos a ver Y aquí para hacer Te damos a task Realiza un seguimiento De todas tus tareas Esto lo vamos a ver Poco a poco Muy bien Vamos a esta Tuerquita que está acá Es la configuración Yo le hago clic Y tendríamos que Instalar Drive Para ordenadores Que lo vamos a hacer Que es esta Azul que está aquí Del lado izquierdo Que lo vamos a ver En los tutoriales siguientes Y acá está Asistencia Ayuda ¿Qué? Podemos tener Ayuda Formación Actualizaciones Términos y política Y enviar comentarios Fíjense Que fabuloso En la parte De arriba Superior Dice buscar en Drive Le puedo dar clic aquí Y vean ustedes ¿Qué quiero buscar? En todo Piensen ustedes Que su Google Drive Es una computadora arriba Donde tienen documentos Como si fuera Una computadora Pequeña Que tienen allá arriba O un almacén Como lo quieran ver Es otra forma de verlo Un almacén Donde tienen documentos Entonces Es una forma De buscar Algún documento Ponen El tipo Cualquier tipo O ponen Si se trata De una foto Se trata De un archivo PDF Un documento Lo que ustedes Estén buscando Aquí en Drive Fíjense ustedes También tenemos Más herramientas De búsqueda Y si le damos aquí Ahí está Está en la papelera Están destacados Cuando fue modificado Esto es para Buscar algo Porque puede llegar El momento Fíjense ustedes Vamos a empezar Con pocos documentos Que vamos a subir Fotos Vamos a subir Textos Vamos a subir No sé Dibujos Lo que ustedes quieran Vamos a subir acá Películas Este Videos Todo nos permite Subir Google Drive Y los tenemos ahí En la nube Pero nos llega a gustar Tanto A mí me ha gustado Tanto Que se vuelve Un almacén Y ya no tengo Que ocupar ¿Verdad? Los famosos Discos duros Si no puedo Rentar Parte Ya vieron Ustedes pueden rentar 200 GB 500 GB Lo que ustedes quieran Y tener allá Toda su Su documentación Ahí depende De qué les conviene Más ¿Verdad? Si tener Un Un disco duro Externo O tener Todos sus documentos En la nube Con Google Drive Eso Pues es la decisión Cada quien Es que también Lo usen Lo practiquen Y ustedes vean Si les interesa O no les interesa Tener Más capacidad Pero Deben de usarlo Con sus 15 GB Porque es gratuito Entonces Acá está Para buscar Como podrán ver Y también Puedo poner acá Buscar también aquí Fíjense Aquí busco Archivos Videos Presentaciones Y aquí Puedo darle Al triangulito Y buscar Y buscar De otra Manera También Lo vamos A ver Bueno Este Espero que todos Ya estén Aquí Verdad Hayan creado Su Cuenta Hayan creado Su Google Drive Y ya se encuentran De esta manera Independientemente También para que Ustedes puedan Aprender bien Independientemente Que ya tuvieran Una cuenta Habrá nota Para que Vayan Junto Conmigo Conociendo Mejor Google Drive Porque Para mí Es fantástico Que tengamos Esta aplicación Gratuita Muy bien Lo vamos a dejar Hasta aquí Si les gustó Este tutorial Espero Sus comentarios Espero Que si les gustó Me pongan Un me gusta Si ustedes Quieren Compartirlo Por favor Ayuden a Compartirlo Porque Son Información Gratuita Que yo Estoy dándole A todos ustedes Como son Todos mis videos En el canal Ayúdenme A compartir Les espero En nuestro Siguiente Tutorial Número 2 Ya De Google Drive Para todos ustedes Muchas gracias A todos Por su atención Y hasta luego